¿Qué dijo Jesús Barco al enterarse que será padre de una niña a sus 26 años de edad? El futbolista Jesús Barco se convertirá en padre por primera vez a los 26 años de edad. El jugador del Sport Boy se mostró emocionado al enterarse que tendrá una niña como Elisa Kluge tras la revelación de sexo o Baby Gender Rebel, reunión realizada este último 19 de julio. El joven deportista compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram donde celebra este importante momento en su vida. No tengo palabras para describir el momento que estoy pasando. Estoy muy emocionado con la llegada de la luz de mis ojos, la reina de mi vida. Cada día cuento los días para tenerte en mis brazos, princesa, te amo, te amo mucho, mi amor. Escribió conmoviendo a todos sus seguidores. Kluge revela por qué Samara Lobatón no vive con ella, no quería acatar las órdenes de la casa. Este miércoles, en Mande quien mande, se presentó Melissa Kluge, quien arribó hasta el set televisivo con el propósito de contar detalles de su embarazo y, por supuesto, de hablar de su hija Samara Lobatón. Melissa Kluge fue sincera ante las cámaras y reveló que en el pasado Samara se fue de su casa porque era muy malcriada y no quería acatar las normas que ella estableció en su hogar. Yo creo que si ella se fue temprano de mi casa fue porque, por rebelde, porque no quería acatar las órdenes que se le hacía en casa. Y ella quería vivir sola. Y ella quería hacer lo que se le da la bala. No, pero los hijos mientras vivan en nuestra casa... Tiene que haber un respeto y hay reglas. Pero una cosita. Y no hay estas reglas. Claro. Y si no les gusta, como... Las puertas están abiertas. Fuera. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.